Hola amigos, bienvenidos a Gol de Hoy con ustedes, los goles de Radamel Falcao García por Champions League. El primero lo marcaría el 30 de septiembre de 2009, jugando entonces para el Porto y frente a su futuro club, el Atlético de Madrid, que en esa oportunidad cayó 2 por 0. El segundo gol vendría el 3 de noviembre de 2009, también en fase de grupos y esta vez ante el Apoel. En el minuto 84, Falcao anotaría el único gol del compromiso. Nuevamente en fase de grupos, en la vuelta visitaba al conjunto colchonero el 8 de diciembre de 2009, con aporte de Falcao el partido quedó 0 a 3. El Porto avanzaría a octavos de final como segundo del grupo y enfrentaría al Arsenal. El 17 de febrero de 2010, Falcao anotó el de la victoria 2 por 1, con una viveza al minuto 51 de juego. En Inglaterra la remontada sería apabullante, 5 por 0 y el Porto se quedaba fuera de la Champions. A partir de allí pasarían 6 años, 8 meses y 16 días para que Falcao volviera al gol por Champions. Sería entonces con el Mónaco enfrentando al CSK de Moscú el 2 de noviembre de 2016. Allí el Tigre marcaría en doble oportunidad y el encuentro terminaría 3 por 0. Pasamos ahora al 21 de febrero de 2017, octavos de final por Champions League. El Mónaco enfrentó al Manchester City del Pep Guardiola y Radamel Falcao volvió a anotar doblete, con dos goles de gran factura, sobre todo el segundo dejando atrás al defensor y picándola para bañar al portero. A pesar de la gran actuación de Falcao, el encuentro terminaría 5 por 3 a favor del Manchester City. Y bien esos han sido los 8 goles de Falcao en Champions League marcados hasta el martes 21 de febrero de 2017. Además, estos dos fueron anotados por fase clasificatoria Champions League frente al Fenerbahçe. Eso ha sido todo, si quieres ver más videos como este y estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, no dudes en presionar la campana gris luego de suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!